es muy suficiente ¿no? suficiente para entregarlas, me parece que un mes es muy suficiente chicos, si ustedes tienen algún caso pues ya es excepcionalísimo, ¿no? bueno que se me murió, se me murió mi mascota ayer me salieron con ese cuento que se me murió mi mascota y no pude entregar evidencias por dos meses, bueno decía yo, ¿no? bueno, pues miremos que hacemos la idea es que las entreguemos pero pues sí, si ya son dos meses yo espero una calidad, pues, un mes espero una calidad que sea justificable para ese montón de tiempo ¿listo? pero chicos, no se preocupen ahí vamos viendo qué hacemos, los que no tenemos evidencias entregadas de las fases, de las guías 1, 2 y 3 las subimos solo hasta el mes de agosto, miren que tienen un mes, es tiempo suficiente Oscar, sí señor, Oscar Bejarán Buenas noches, profe, una consulta para la, para subir los videos lo hacemos igualmente por YouTube, ¿cómo lo hacemos con el profesor? Sí, sí es mejor, buena pregunta Oscar, es mejor por YouTube si es mejor por YouTube ustedes adjuntan el enlace o de lo contrario pues lo descargan en MP4 y ahí lo revisan, ¿vale? es mejor por YouTube siempre creo que YouTube tiene muchas ventajas, ¿no? entonces, mejor por YouTube ¿listo chicos? bueno, si hay más questions if you don't have yo por Canva por Canva también se puede creo que por Canva también se puede montar el enlace también está muy bien recuerden chicos que pues dejarlo público, ¿no? en YouTube ustedes saben que tienen que dejar el enlace público para que uno lo puede evaluar ¿vale? uno lo puede evaluar si lo dejan público si lo dejan en privado pues ya saben que te va a solicitar permiso y eso es un montón de tiempo hay que perder ¿cómo así una sonrisa a la vida? no, no no entendí pero estuvo chévere la profe buenas noches mi nombre es Cristina Rojas qué pena que me tocó entrar por él el nombre de tu cuenta ya, perdón que era sí, sí qué pena que me tocó entrar estoy entrando por esa cuenta entonces mi nombre es Cristina Rojas gracias profe no, no, no no hay ningún problema chévere ese nombre de la cuenta una sonrisa a la vida muy bien chévere ese nombre muy bien entonces chicos bueno si no hay más preguntas iniciemos hoy ya tenemos los si hay más preguntas por cierto para darles paso a las preguntas hoy ya quedó todo resuelto pues con lo que hicimos con lo que dijimos sí no hay alguna otra pregunta pues alguna otra cosa que ustedes quieran ya bueno Edgar nos dice que sí recuerden que tenemos todo el mes de agosto para entregar las evidencias no, esta evidencia la evidencia de hoy día es muy sencilla la primera es el cuestionario lo van a hacer conmigo yo les voy a ayudar ¿listo? voy a ayudarles yo en este primer cuestionario ya vamos vamos viendo cómo van las las siguientes formaciones y vamos a ver ustedes cómo cómo toman este cuestionario para ver si ya la próxima lo hacen ustedes solos o yo lo que yo hago siempre es que yo les doy los temas más importantes los explico para los cuestionarios y ustedes van a resolverlo esta vez pues como no nos conocemos pues bueno como estamos hoy día pues inaugurándonos aquí en la formación con ustedes pues lo van a hacer conmigo vale lo van a hacer conmigo y pues listo y la segunda evidencia si es un audio el audio también es muy chévere es muy fácil de hacer la verdad yo les tengo una IA para trabajar el audio es una IA muy chévere la mejor IA que yo he encontrado para hacer audios es esa les va a gustar mucho me disculpo si no me presenté mi nombre es Wilson Tobar Hidalgo soy instructor de bilingüismo de acá del CAE es instructor virtual del SENA soy Wilson Tobar Hidalgo y ya llevo trabajando acá en el CAE felizmente cuatro años si no estoy mal tres añitos eso es el tiempo de trabajo que tengo con ustedes que tengo acá en el CAE un trabajo muy chévere un trabajo que a mí me encanta es una bendición para mí este maravilloso empleo y bueno a trabajar yo soy pastoso vivo en pasto sé que acá hay muchos muchos aprendices que son de diferentes partes pues un grupo muy heterogéneo muy chévere para trabajar me han comentado mucho eso entonces espero pues que nos conozcamos bien que trabajemos de la mejor manera posible bueno aquí estoy yo no soy un instructor que va a rajar la verdad yo estoy aquí la formación con imparte en escena es una formación más que nada de acompañamiento ¿vale? de acompañamiento el instructor es más que nada un acompañante en la formación que ustedes van a tener esto es un acompañante más que un profesor que trabaja bueno habrá alguna contra evidencia que ustedes no nos vaya bien lógicamente como en todo como en cualquier parte entonces sepan entender también las instrucciones sepan entender los digamos que los lineamientos que son muy importantes ¿no? por eso es uno instructor porque uno instruye no con base en una ciencia ese es como el trabajo que hacemos acá mis formaciones son diferentes son chéveres yo hago concursos a veces esta semanita pues no podemos por cuestión de las de las evidencias son como pues que son requieren de mucha explicación como el cuestionario por la próxima semana ya se nos pone por un poquito más hoy hacemos un concurso y bueno ahí vamos listo entonces chicos si no hay más preguntas voy a iniciar con nuestra primera evidencia de evidence number one ¿ok? la evidencia uno chicos es un cuestionario listo es un déjenme por acá les muestro espérenme que por acá les muestro ya les voy a indicar es este cuestionario chicos recuerden que estamos en la guía cuatro ¿vale? estamos en la guía cuatro y esta es la actividad de aprendizaje uno ¿se está visualizando ya la pantalla muchos? ¿ya la visualizan? ¿sí o no? ¿me confirman por favor? ¿pueden ya visualizar la pantalla señores? no ahora sí ya pero si ya ahora sí ok 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 let's go so this is your first evidence for tonight miren la primera evidencia para esta noche chicos como ustedes saben los cuestionarios tienen miren acá tienen 15 preguntas ok acá está la nomenclatura recuerdenla miren aquí está la voy a subrayar acá en azul bien estamos ya está miren cuestionario estamos en la guía cuatro recuerden ¿no? conozcan ustedes trabajaron creo que es la guía uno es la guía tres guía cuatro la nomenclatura de bilingüismo siempre va a ser la misma 240-202-501 eso es lo que identifica bilingüismo dentro de desayuna ok las demás evidencias las demás transversales tienen otras nomenclaturas la de bilingüismo es esta termina en 501 estamos en la actividad uno y en la evidencia uno ¿vale? a eso se debe actividad de aprendizaje uno y la EB01 pues es la evidencia uno entonces chicos no se confundan de nomenclatura de evidencia estamos en el cuestionario que es la guía cuatro ok chicos como ustedes saben estos cuestionarios en el lingüismo tienen 15 preguntas ¿vale? 15 preguntas las primeras 10 son de multiple choice ¿alguien sabe que es multiple choice? what is that? what is multiple choice? no yo don't know what is that? no sabemos miren multiple choice es escogencia múltiple las que están acá miren un ejemplo es este la pregunta la multiple choice es la que está desde la pregunta 1 hasta la number 10 ¿no? y el resto desde la 11 hasta la 15 es una reading comprehension o una comprensión lector entonces vamos a iniciar ¿vale? vamos a iniciar el tema miren el tema principal de la multiple choice o sea de la 1 hasta la 10 son los verbos modales ¿vale? verbos modales que hoy día tenemos que hacer un videito con eso listo yo les doy la respuesta y ustedes la notan ¿no? inmediatamente sugerencias chicos para que no se acumulen de trabajo porque veo veo que están acumulados que están como sobrecargados de trabajo pues eso es es comprensible también entonces sugerencia una vez inmediatamente ¿no? si ustedes desean para que no se les pase el tiempo y para que de pronto no se les olvide ahí es lo que lo que ustedes deben hacer chicos una vez acabemos la formación hagan el cuestionario que ya tienen la respuesta ¿sabes? ok miren entonces vamos de la question number 1 hasta la question number 5 dice de las preguntas 1 a 5 select from the options the most appropriate order of the given scrumble sentence choose the correct option dice de las preguntas 1 a 5 seleccione la opción más apropiada para ordenar la oración vale aquí tenemos un grupo de palabritas que están desordenadas y la idea ¿cuál es? que yo debo escoger acá el grupito o la oración que concuerde y que esté ordenada ¿listo? entonces vamos a ver dice la oración que tiene que decir miren la oración tiene que decir ella va a comprar un carro nuevo mañana ¿cómo decimos eso en inglés? la opción correcta es la C chicos de la 1 la opción correcta es la C ¿listo? claro de la 1 la opción correcta es la C number 1 la C let's go with number 2 go with number 2 vamos con la siguiente que es la 2 dime profesor le comento el orden cambia cuando uno vuelve a intentar hacer el cuestionario el orden cambia ¿el orden cambia? ok sí ok sí sí para que ustedes tengan una base sí sí para que ustedes tengan la base yo estoy explicándoles si les cambio el orden perfectamente ustedes saben aquí estoy indicándoles la oración y cómo quedaría bien hecha ¿vale? entonces tengan presente bien la oración ¿vale? tengan presente bien las palabritas a ordenar para que ustedes después ustedes van a su cuestionario y tratan de resolver con lo que expliqué acá ¿listo? bueno dice la number 2 dice lo que tengo que ordenar es like to they would abroad y lead ¿listo? entonces chicos el correcto orden miren aquí está would ¿qué es lo que hace would? ¿cuál es la función principal de would? que le añadiría al verbo ¿no es cierto? es la terminación lea en español que es would le repito would le añade la terminación lea al verbo la oración tiene que decir ¿no? a ellos les gustaría vivir afuera o a ellos les gustaría vivir en el exterior la opción correcta por las oraciones they would like they would like to live abroad ¿no? que es la opción c miren they would like they would like to live abroad a ellos les gustaría vivir en el exterior chicos de la 2 la opción correcta es la c o en su defecto pues este orden miren they would like to live abroad a ellos les gustaría vivir afuera en el exterior ¿no? recuerden de la 1 la c de la 2 también estamos en la c si es que el orden pues no nos cambia ok let's go with the next question vamos con la siguiente pregunta señores el desayuno está un poquito lento pero bueno vamos intentándola listo vamos con la 3 miren la number 3 dice tengo que ordenar miren en esta having next Saturday dinner friends her she with y is la oración tiene que decir ella va a cenar con sus amigos el próximo sábado como diría eso en inglés miren aquí tengo una opción she is next ah esta no está porque ya está Saturday que el sábado tiene que ir de último ¿no? ella va a cenar con sus amigos el próximo sábado no es ni la A ni la D ni la E ni la D are not the right the right options no son las opciones correctas chicos la opción correcta es la C otra vez por coincidencia por casualidad she is having dinner with her friends next Saturday she is having dinner with her friends next Saturday aquí dice chicos ella va a cenar con sus amigos el próximo sábado entonces de la 3 chicos la opción correcta otra vez es la C bien nos concuerda ahí la opción correcta que es la C en la 3 en la 1 la C 2 la C y la number 3 C es also the right option esto es un poquito más difícil ¿no? miren aquí tengo un verbo modal tengo el verbo modal will y estamos con el first condition la oración tiene que decir bueno tengo que organizar will Anna arrives see let be if again y fire la oración tiene que describir lo siguiente miren a ver la oración tiene que decir lo siguiente Anna será despedida si ella llega tarde otra vez how do you say that in English how do you say that in English Anna will be fire if she arrives later again que por coincidencia otra vez es la C entonces de la 4 chicos la opción correcta de nuevo es la C de la 4 de la C Anna will be fire if she arrives later again Anna será despedida si llega tarde otra vez muy bien sigamos let's go de la 4 de la C después hacemos un recorder hizo un repasito para que las tengan presentes ahí se nos quedó sayuna a ver a caramba error 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 a carambolas esperen que nos pasó algo acá muchachos que creo que se nos sayuna creo que tiene un error ahí esperen un ratito déjenme un minuto lo que pasó porque creo que se está cayendo esa ayuna y vamos a intentar entrar de nuevo para ver el cuestionario atrás ya creo que ya nos dieron acceso esperemos un segundo por favor give me one moment please sayuna is loading sayuna se está cargando bueno chicos creo que en este momento se nos fue sayuna si creo que en este momento se nos fue sayuna voy a hacer lo siguiente recuerden que nos quedamos en la tres voy a para no perder tiempo voy a explicarles el audio vamos con el audio ya les tengo acá la presentación lista y acabamos la presentación del audio acabamos la evidencia que se llama audio que es de la guía cuatro también y chicos volvemos inmediatamente a sayuna a ver si nos deja mirar el cuestionario vale para no perder tiempo con ustedes porque ya estamos en entraditos en las noches en las ocho y media ya va chicos entonces la próxima evidencia chicos se llama audio pregunta question ya han trabajado ustedes audio en sayuna o en alguna otra transversal muchachos si lo han hecho ya o no o primera vez que van a hacer audio si es la primera vez profe la primera vez bueno entonces ya les explico muy bien muy bien cómo tenemos que trabajar este audio bueno entonces chicos miren ya les las indicaciones vamos a ver la alerta acá se está cargando la presentación y bueno van a darse cuenta que esta es sencilla también no es no es complicada la evidencia y al final les explico cómo hacerlo para que ustedes ustedes trabajen con una ía la ía es muy chévere la ía es de las mejores en internet es una muy buena ía para que ustedes puedan acceder a ella y para que hagan el audio desde ahí ya les explico cómo hacer ok so let's go ok here we have this is our powerpoint presentation esta es la presentación powerpoint para nuestra evidencia miren el audio esta es la evidencia recuerden miren estamos en la guía 4 y estamos en la actividad 1 y esta es la evidencia 2 la evidencia 1 para esta misma actividad es el cuestionario que pues lamentablemente se nos quedó un poquito ahí ya saben que es un audio chicos vamos a ver los requerimientos de la dice así variables o indicadores de logro que eso es como lo más mínimo lo mínimo que puede tener el audio es lo siguiente number one dice el audio presenta actitudes creencias obligaciones en el contexto laboral haciendo uso de verbos modales en inglés ahí está have to must should y bueno hay muchos más nos vamos a ver unos tres hoy día de los que están acá chicos primer requerimiento es que ustedes tengan en cuenta al hacer el audio el have to el más y el should chicos no los van a incluir todos vale no los van a incluir todos que aunque ustedes en su audio me incluyan uno un verbo modal que puede ser have to más o should o u del que ustedes quieran con explicaciones que ustedes hoy día escuchen van a entenderlos muy bien con que ustedes me incluyan una o un verbo modal está perfecto no más listo ya hablamos de duración ya hablamos que tenemos que hacer exactamente number two dice durante el desarrollo del audio realiza la presentación del aprendiz chicos ustedes van a hacer un audio que tenga que ver con su trabajo ok con lo que ustedes hacen en su trabajo ahora sí si no están trabajando no importa se inventan algo no lo que ustedes quisieran trabajar y lo primero que tienen que hacer es presentarse listo se van a presentar ejemplo de presentación puede ser esta miren es muy cortica pero puede ser el camino que ustedes elijan para hacer su presentación puede ser la siguiente miren el saludo hello good morning how are you good night el saludo que ustedes quieran how is it going what's up lo que quieran por ejemplo hello my name is wilson and and i am a senna apprentice and this is my audio activity listo miren así de sencillo hello my name is wilson i am a senna apprentice and this is my audio activity les dije lo siguiente miren hola buenos días buenas noches lo que sea mi nombre es wilson soy estudiante o aprendiz del sena y esta es mi actividad del audio ahí ya se presentaron chicos no ven no ven la presentación en la que estoy muchachos si profe si se ve si se ve profe si profe porque será que creo que no es que si estás es que si están en celular creo que no 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 el celular dependiendo de la calidad del celular creo que no miramos la powerpoint porque esta arrastra mucho dato ¿no es cierto? creo que la de la arrastra mucho mucho dato y mucho recurso pues creo que no la miramos en el celular creo no sé si de pronto estamos en celular o algo creo que no debe ser por eso la falta de visualización en los celulares y no estoy mal si de pronto algo me escriben y yo les doy las indicaciones también por acá entonces chicos dice el audio va a ser así primero la presentación ejemplo de presentación corta hello my name is wilson and this is my audio activity también la pueden colocar I am as an apprentice soy un aprendizaje y de ahí chicos ustedes que tienen que hacer van a hablar de su trabajo ejemplo miren horario laboral otro ejemplo puede ser funciones que ustedes tengan en su trabajo funciones que ustedes tengan en su trabajo horario laboral funciones su jefe qué trabajo ustedes desempeñan exactamente puede ser la historia de la empresa nos pueden explicar exactamente qué hace la empresa chicos van a hablarnos de su trabajo muchos chicos muchos estudiantes muchos aprendices que es lo que hacen normalmente hablan de lo que hacen en el trabajo o sea las funciones que desempeñan allá creo que chicos creo que chicos es como lo más sencillito ¿no? por ejemplo miren si yo les digo esto alguien lo podría traducir me dicen voy a leer lo siguiente les voy a decir lo siguiente en inglés hello my name is Wilson I am an English teacher I work at SENA I work at SENA since 2020 and I am very happy to be here a ver si me entendieron algo o qué dicen a ver quién me puede decir no lo repito repeat again sería esa como una una forma en que ustedes puedan chicos sería esa una forma en que ustedes puedan hacer su aula repito miren hello my name is Wilson Tobar I am an English teacher I work at SENA since 2020 les dije miren hola mi nombre es Wilson Tobar soy instructor de inglés trabajo en SENA desde el 2020 ¿vale? ese es y después le podría decir yo ¿no? le podría decir yo I work as an muy bien muy bien Edgar I work as an instructor ¿no? trabajo como un instructor listo y de ahí podría yo decir que trabajo como un instructor que mi área de trabajo es este que mi jefe es este que en fin ¿vale? la idea chicos es que ustedes en el audio primero se presenten luego digan cuáles son sus funciones y finalmente por ahí sí por ahí el lugar que ustedes quieran le introduzcamos una oración con un verbo ¿listo? hasta ahí chicos la ¿es clara la explicación? más o menos pues porque todavía no acabamos un poquito listo bueno dice acá durante el desarrollo el punto 2 dice durante el desarrollo del audio le dice la presentación del aprendiz ¿no? entonces la pronunciación son ahí dice miren datos básicos como nombre y ficha en inglés lo básico en inglés lo básico en inglés y número 3 dice la pronunciación es clara y formula frases de acuerdo a lo propuesto en material de estudio y uso de verbos modales y expresiones de opinión chicos ahora sí le resumo la evidencia la evidencia tiene como resumen este primero debe ser en inglés por favor en inglés hay muchos que le mandan audios en español ¿vale? si se les dificulta mucho me dicen profe mira yo no sé qué hacer ahí miramos algún camino para que ustedes puedan tomar si de pronto se les dificulta mucho chicos evidencia en inglés tiempo de duración minuto mínimo ¿vale? un minutico mínimo 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 el minutico para que ustedes puedan expresar todo lo que ustedes quieran en inglés y deben hablar de su trabajo indicación 3 y por último deben colocarle o digamos que introducirle a su audio un verbo modal ¿listo? esas son como las indicaciones más importantes ahora sí miren ¿qué verbos modales tenemos en inglés? pues tenemos muchísimos miren tenemos aquí tenemos will tenemos will tenemos could tenemos may tenemos may tenemos can tenemos could tenemos más tenemos octo tenemos shall tenemos should ¿listo? miren ¿qué es will? miren dice willingness certain prediction or promise se utiliza para hacer oraciones en futuro para predicciones y para hacer promesas ¿vale? que es se utiliza para hacer invitaciones acá requests invitations or making arrangements o hacer citas también ¿vale? acá está may ¿para qué lo utilizo? may aquí es permission or future possibility ¿no? se lo utiliza para pedir permiso o para hablar del futuro y en posibilidad también can es para expresar habilidad aquí es ability or request ¿no? para hacer para expresar habilidad o para hacer preguntas ¿no? ¿qué es request? request es pregunta ¿listo? y acá tenemos muchos más ¿listo? tenemos octu tenemos could tenemos should los que vamos a enfocarnos hoy día son could should y would ¿vale? vamos a verlos acá también ah miren acá les tengo un meme que me saqué de por ahí miren ¿no? como estamos hablando del trabajo yo les voy a leer les voy a leer el currículum vitae de un personaje que tenemos ahí les voy a leer para que se ríen un ratito dice currículum vitae vitae con velarga miren dice licenciado Brian Alexis Mota Pacheco solicito chamba dice por acá no solicito chamba edad 31 años casado tres veces cinco niños nací en Guanatos Jalisco creo yo creo que es mexicano este personaje tipo de sangre roja normal sin sida sin sida creo que dice ahí ojos un poco verdes y expresivos dice ahí cabello a la moda tez de tila gordolobo y manzanilla no sé qué será eso la verdad comprensión dice atlética o tirándome al mame no sé tampoco esa expresión no la conozco estado de salud un poco crudo pero bien gracias a Dios domicilio borde de Xochitlaca casa número 4 en la colonia puerta de hierro no hay que decir es el hierro es una puerta azul azul con s por cierto con anuncio de no tiro azul bueno teléfono aquí está el teléfono si no con doña concha me deja el recado es mi vecina vecina con s para que ahí le acabemos de rematar esta hoja de vida y miren nunca se nos ocurra solicitar una hoja de vida y miren la firma miren la firma como está es un meme que les traje ahí porque precisamente estamos hablando del trabajo miren la firma como está y va para que salgan un ratito y listo chicos sigamos en lo que nos corresponde miren chicos hoy día hablamos de three modal verbs de tres verbos modales que son los siguientes miren son could should y can vale vamos a ver un video también que es could aquí dice miren dice suggest an alternative or possibility se lo utiliza para hacer o para sugerir una alternativa posibilidad que es should dice to give an advice para dar un consejo y que es can para hablar de habilidad o de posibilidad listo no olviden estos tres verbos modales porque son los que ustedes tienen que utilizar en su audio listo vamos a ver ahora así un ejemplo a ver si lo entendimos dice cute dice uses no ay perdón ay no bueno listo listo se me pegó el mismo disculpen se me pegó la misma que lástima bueno chicos ya les explico un poquito más y lo vamos a ver en este video en este video vamos a entender los tres verbos modales que tenemos que introducir en nuestro audio chicos no son los tres con que ustedes me introduzcan uno con que hagamos una oración con un verbo modal en su audio estaría perfecto no con uno solo está bien no les pido los tres solo uno uno listo entonces miremos el video y aquí el video nos hable de lo que hemos venido estudiando que son los verbos modales could should you vale el could es para hablar de el could es el día bueno miremoslo acá mejor para que lo entendamos muy bien chicos Chicos, este es el primer grupo modal, ¿listo? Primer grupo modal que vamos a utilizar, que es el could, ¿no? No se dice cold, aquí está, cold, se dice could, solamente suena la could, ¿no? Could y la de, o sea, suena la C, la U y la D, could, ¿listo? Vamos a ver para qué sirve. Mira, dice Aquí está, miren Vete a casa Él podría venir en cualquier minuto Es una oración Que expresa Chicos, ¿no? Que se expresa con este could Y que a ese verbo com lo coloca en posibilidad Dice, él puede llegar en cualquier momento O él podría llegar en cualquier momento Could, en otras palabras, es podría Should, miren, este should es muy simple Se lo utiliza para dar consejos ¿Vale? Consejos Sobre todo aparece en temas de salud Consejos o en temas de salud Miren, aquí está el uso del should Aquí dice Él debería darse un baño He should take a shower, ¿no? Should, ¿qué es? Debería Take, ¿qué es? Es tomar O darse ¿Qué es? Tomar o darse un baño He should take a shower Sin tanta carrera Así es cierto He shouldn't be doing that Esta es la oración negativa Miren, he shouldn't be doing that Ustedes miran que este mecánico está acá abajo Debajo del cargo Lo está arreglando, lógicamente Aquí lo tiene, pues Lo tiene levantado con estas dos ¿Qué sé yo? Pues palos o qué sé Es decir He shouldn't be doing that Él no debería estar haciendo eso He shouldn't Le coloco la coma y la T Porque es negación He shouldn't be doing that Él no debería estar haciendo eso Este un es el más chévere El ud es el más chévere ¿Por qué? Porque es la terminación ría en español Ahí está Comería Estudiaría Viajaría Trabajaría Podría Todos, ¿vale? Todos, todos Todo lo que termina en ría En inglés se dice con ud Vamos a ver Muy bien, miren I love travel to India Me encantaría Bueno, me encantaría O me gustaría También podría ser, ¿no? Me encantaría viajar a la India I love travel to India I love travel to India Me encantaría viajar a la India Lo que hace este ud Miren, love es gustar o encantar O también puede ser enamorar, ¿no? Gustar también puede ser Pero si hay antes o está antes de este ud Ahí dice encantaría ¿No es cierto? De que estuviera, por ejemplo, el verbo ir Sería comería Y bien Ay, caramba Señor Esperenme, chicos Es que se me No sé qué pasó Pero se me embola toda la presentación Bueno Ya la última parte era Déjenme les presento otra vez Ya para terminar Y volver a Sayuna A ver si Sayuna está Funcionando otra vez Espérenme un rato Ok Ajá Si me encantaría trabajar en un área más técnica Por ejemplo Sería muy buen ejemplo para la Para el audio I love to work in a technical area ¿No? Me encantaría trabajar en un área técnica Muy bien Listo Sería muy buen ejemplo Bueno Vamos ya en la parte final Creo que estamos O en el Ya Estamos en el video Y esta Vamos a renojar La presentación Listo Y estamos Bien Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está He would look better without that hat Él se miraría ¿No es cierto? Mejor sin ese sombrero He would look better without that hat Él se miraría ¿No? O luciría mejor sin ese sombrero Entonces este would ¿Qué hace? Le añadiría al verbo No hace más nada Le añadiría al verbo No hace más nada Es muy simple ¿No? Listo chicos Muy bien Bueno Entonces espero que hayan Que les haya gustado el video Y espero que pues Hayan aprendido O hayan recordado Porque es una noticia Que lo miramos en En noveno señores En el octavo o noveno de primaria Se nos olvidó un poquito Chicos Ahora Para finalizar Con el video Miren Vamos Les voy a Indicar a ustedes Una IA Ustedes han trabajado con IA Alguna vez Para hacer evidencias Algún Bueno O conocen de IAs Muchachos Una vez han trabajado Con alguna IA ¿Cuál IA conocen señores? Chat CTP Chat Chat ChatGPT Que es el más No es el más Es el más Que les digo yo Pues común Es más común Que es muy bueno La verdad es un Es muy buena Una muy buena IA Simplificamos el trabajo Pero hay muchas más Yo hoy día les traigo Yo les voy a indicar Déjenme que se me embola Por acá otra vez Ya Este clonador de voz Chicos Les traigo una IA Donde ustedes Pueden trabajar Muy bien Los audios Vale Ya les indico Acá Ya logré llegar A donde quería llegar Esta IA Me ha funcionado mucho A mí Yo la trabajo hace un tiempo Es una IA nueva No es tan No es tan nueva Sí creo que llevo un añito Dos añitos Es una IA muy nueva Que Ha venido Como desarrollándose Se ha desarrollado Mucho Antes era Era un poquito Más Tanta función Como la que ahora Tiene en este momento Antes era un poquito Más limitada Entonces miren Ya les indico Déjenme ver Por acá Bueno Creo que Se está presentando ella La pueden ver ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ya listo Bueno Ok miren Esta IA se llama BitNose Ya les envío Tranquilos que les envío Todo a la A su grupo Al grupo de Whatsapp Que ustedes tienen fresco No se preocupen No lo hago en este momento Pues porque no estoy En 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 Whatsapp Pero chicos miren Esta IA es una IA De las IA De las que yo conozco Pues es la mejor ¿Vale? Con respecto a audios Miren aquí yo tengo Las IA Digo Las voces de Goku Bueno De Shakira De Shrek Que A ver De Ray Ronaldo ¿No? Acá está Elon Musk Acá está Britney Spears Bueno Dua Lipa De Freddy Mercury Bueno aquí está Todo el mundo ¿No? En la voz En IA Casta Bart Simpson Mickey Va Aquí ya todo el mundo Miren Chicos Lo que ustedes pueden hacer Acá es muy simple Yo les voy a indicar Cómo trabaja en esta IA Es muy chévere Muy simple ¿No? Miren Primero Ustedes pueden Se van a dar Acá está de Naruto Naruto Tiene una voz Mucha Ahorita la hacemos con Naruto Para que ustedes se den cuenta Que es mucho O con Goku Bueno miren Acá ustedes tienen Tienen tres posibilidades Tienen Aquí escribir el texto En el texto Acá pueden grabarse la voz ¿No? Y después cambiarla Como ustedes quieran O subir un audio Les recomiendo yo Que ustedes escriban El texto aquí directamente ¿Vale? Y que acá Por ejemplo Yo voy a colocar esta Voy a colocar en inglés ¿No? Inglés Listo English Ya lo coloque en inglés Acá Y voy a decir lo siguiente Miren My name Is Wilson And I am An English 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 Teacher Ok Listo Miren Ya Esa es la oración Que yo voy a clonar ¿Vale? Esa es la oración Que yo voy a clonar Ahora yo debo elegir La voz ¿Vale? Debo elegir la voz Con la cual yo quiero Trabajar O con la cual yo quiero Con la cual quiero Que se me clone la voz Voy a elegir Goku Que es personaje favorito Yo era Goku Profesor A Goku Goku Listo También Entonces chicos Ya elegí Goku Mirenlo Aquí está Se seleccionó Y quedó en moradito ¿No? Se seleccionó Y quedó en moradito Cuando está en moradito Pues está Pues está ya listo ¿No? Ahora sí Como ya escribí el texto Acá My name is Wilson I am an English teacher Le doy en clonar Recuerden chicos Que tiene que estar en inglés ¿No? Aquí hay varios idiomas En inglés Ahora le doy clonar Voz Miren la magia de esto Le doy clonar Voz Ya Demoró un poquito Pero pues es muy efectivo Ya está Ya está Ya ahora sí Ya está Y le voy a dar reproducir Y van a darse cuenta A lo chévere que suena Miren A la one A la three Y la three Muy bien Ahí está Y aquí pues me da la opción De descargar ¿Vale? Si yo quiero la descargo Si no Aquí está descarga Viren download O descargar ¿Listo? Y si yo quiero la descargo Si no Pues la coloco en mpq Bueno Como usted O le puedo Creo que también aquí nos da la opción De colocarla en enlace Para subirla a un drive Escuchámosla otra vez Viren de chévere La voz de Goku Vamos a colocarle I work Profe No hace caso Escuchar el audio No escucho el audio No veo Pero que hace todo Ahí y todo Pero no se escuchó el audio Ay caramba ¿Los demás si lo escuchan? No profe No profe No profe Ah ¿Qué pasará? Y esta no tiene para subir la voz Entonces no se preocupen Que yo les envío La IA Para que ustedes hagan el audio ¿Vale? Escucho ahorita Yo lo escucho Ok profe Gracias No Va Listo Entonces chicos La idea es que ustedes entren aquí a la IA Y jueguen con la cacharrena Y la miren Es una IA muy sencilla la verdad ¿Vale? Es muy sencilla Chicos Ese es Ya les envío No se preocupen En su WhatsApp La dirección Para que La dirección que es el código Perdón La URL de la IA ¿Vale? Para que ustedes vayan inmediatamente Y se pongan a trabajar Chicos Ese primera La primera evidencia Si quedó comprendida ¿Qué tal? A ver Dígame por favor O sea profe Hay que Tenemos que escribir Lo que Lo que nosotros Lo que nos dijo usted ahorita Escribirlo ahí Y enviarle el audio Descargado de esa aplicación Si usted Muy bien Si ustedes quieren Pueden hacerlo así Es una recomendación ¿No? Me parece a mí Que es más fácil Porque la IA Les ayuda muchísimo Ustedes no pronunciarían ¿Cierto? Si alguien quiere Si alguien quiere hacerlo Con su propia voz Pues sencillo Pues si quieren Lo hacen Si alguien quiere hacerlo Con su propia voz También lo puede hacer Si quieren En un mensaje En un mensaje de audio De WhatsApp Y lo descargan Lo graban ahí Y lo descargan Si no pues En internet Hay muchísimas aplicaciones También para grabar voz Si ustedes quieren Lo pueden hacer así Con esta IA Que se llama Bitnos O lo pueden hacer también Con un mensaje Mensaje de voz De WhatsApp Como quieran Como quieran Tienen dos opciones O hacerlo ustedes mismos Que es la mejor Diría yo O de lo contrario La pueden hacer Chicos La pueden hacer Pueden hacer esto Pueden ir hasta IA Que se llama Bitnos Y junto con la IA Trabajar Y pues aquí Colocar lo que ustedes quieran Y ahí le puedo colocar Lo que yo quiera Lo que yo quiera Lo puedo colocar ahí Ahí hacemos La presentación Y narramos Algo que quede Que quede con Los verbos que nos dijo Correcto Aquí viene Se puede escribir de todo Tiene espacio Para 600 palabras La idea es que Un minuto Pues no Minimo un minuto Y escogen la voz La voz que ustedes quieran Pues ahí está La que ustedes quieran Ahí para que les voy a repetir Ronaldo Que es No sé Su personaje favorito ¿No? Del anime De las películas Del que ustedes quieran Ahí ustedes pueden ver Que hay muchísimos personajes Que tienen la voz Clonadas Listo chicos Esa primera evidencia Está comprendida ¿Sí muchachos? Profe Usted nos va a dejar Escrito también Más o menos El ejemplo Que usted El que usted habló Usted nos va a dejar El ejemplo escrito Para nosotros Tener más o menos Una guía Les escribo un ejemplo En el grupo de Whatsapp ¿Quieren un ejemplo escrito ahí? Sí claro Profe Con los verbos Nos quedaría Como anillo al dedo Vale Vale Hagámoslo entonces Listo Yo les escribo ahora un ejemplo Ahí les coloco Un ejemplo cortico Unas cuatro o cinco linecitas ¿Listo? Profe ¿Listo? Bueno Chicos Voy a ver Ajá Dime Dime Entonces yo creo Que no hay necesidad Repetirlo Si lo hicieron Ya Entonces estuvo bien Creo que pues Yo no puedo entrar a las ayunas Ayuna está como fallando Un poquito Parece ahí Entonces pues Listo chicos Ya lo están haciendo Recuerden que las tres primeras son C Terminémoslo A ver Vamos a ver Vamos a ver si ya está Asayuna como un poco mejor Vamos a ver Si esta asayuna acá Como un poquito mejor Para poder entrar Porque les cuento Que me sacó Hace un instante Me sacó Asayuna de ahí De donde estábamos Y asayuna Se puso a molestar Si ya está Yo les hago Unas cuatro o cinco Pregunticas más Y listo Tres puede ser Más para que ustedes tengan Ya siete Déjenme ver Si ya está A ver ¿Cómo les ha ido Con Sayuna? ¿Qué tal? A ver ¿Cómo les ha ido Con la plataforma nueva? La verdad Yo siempre que he entrado Ha estado bien Hay unos compañeros Que sí han presentado Muchas molestias A mí me han trabajado Bien también Ah, qué bueno Sí, es una plataforma Muy chévere Propia del Sena Ya es una plataforma El talento Sena A veces sí Molesta un poquito Pero porque está Apenas en pleno desarrollo No tiene ni dos meses De crear Y pues yo les cuento Que no puedo entrar No puedo A ver muchachos ¿Qué será esto? Yo comparto La pantalla Para que miren Pero no Se quedó pensando Ahí Y no pude Pues ahí Estoy Miren Creo que está Creo que está Muy lenta No sé No sé ¿Qué pasó? Bueno No sé La verdad Muchachos No sé No sé No sé Bueno Se quedó ahí Ustedes pueden ver Que se quedó ahí Estoy indicándoles En la pantalla Y no Ya está la clave Está todo Pero no No me deja ingresar Y hace ratico También estaba Como lenta Chicos Pues si alguna cosa Pues con el cuestionario Pues me dicen Tienen tres intentos En el cuestionario Y está habilitado Hasta el 10 Hasta el 10 Este me recuerda Después del 10 Se nos cierra O sea Está habilitado Hasta el día sábado Tienen más de 8 días Para hacer ¿Listo? Hasta el día sábado De la próxima semana Tienen la Está habilitado Está abierto El cuestionario De beringüismo Sí Y tienen Lo habilité Para que ustedes Tengan tres intentos ¿Vale? La temática Es la misma Que estudiamos Hoy día acá Verbos modales Junto con Sí Lo más importante Es un Verbos modales ¿Vale? Entonces si alguien Tiene algún problemita Me dice Y ahí vemos Qué hacemos Con el cuestionario Porque es un cuestionario Sencillito ¿Listo? Bueno Ahora sí muchachos ¿Listo? Pues por mí No es más Esta es una muy Sí Se no puede acceder A la página web No sé qué pasó Se nos cayó Esayuna Bueno Entonces chicos Bueno ¿Alguna pregunta? Hasta ahí está todo claro ¿Qué dudas tienen? Pues díganme No Todo claro Profe Le encargamos El link Del IA Y la ayuda Ok Ya les Ya inmediatamente Les envío A su A su Plataforma Les envío Perdón A su Pulpito de Whatsapp Les envío La La IA Que se llama Bitnos ¿Vale? Para que lo haya Eso les va a resultar Muy chéves Muy chéves Listo profe Muchas gracias Muy amable Que descanse Bueno chicos Se me cuidan mucho Dios los bendiga Que estén muy bien Chao César Chao 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 chicos Se me cuidan mucho Muchachos Ya les subo la IA Igualmente profe Hasta luego Hasta luego Que estén muy bien Señores Cuidan mucho Ya les subo la IA También les subo la grabación ¿Quieren que les suba La presentación en PowerPoint También? Creo que sí También les voy a servir Un poquito Sí profe Gracias Listo Bueno muchachos Cuidan mucho Que estén muy bien Dios los bendiga Hasta luego Feliz noche Have a very good night See you later See you the next week